Fue un orgullo inmenso que el jefe Ascona tomara la iniciativa de hacer un pedido al Consejo Deliberante y sí, que nos notificaran, que nos llamaran. La verdad que para toda la familia dentro del dolor es algo que va a trascender a través de la historia para sus hermanos, para la familia en sí, que el nombre de Juan esté puesto en una calle de la ciudad. Sí, creo que también hubo unanimidad de criterios en el Consejo, esto marca también, por supuesto, una sensación de que Juan Marcelo era un policía eficiente, que lo quería todo el mundo porque no se le pone el nombre de la calle o de cualquier persona en una ciudad, ¿no? Sí, yo creo que más allá de que haya pasado este hecho desgraciado en la vida de Juan, él era así como persona, como hijo, yo soy su mamá, no puedo hablar mal, pero era especial como hijo, como sobrino, como nieto, como hermano, nos cuesta mucho el día a día su ausencia y sí, creo que sí fue unánime la decisión de todo el Consejo y de ponerle, bueno, honrarlo en esta forma a Juan, bueno, para él, para sus compañeros también que están siempre tan criticados por la sociedad, cosas que a mí a veces me duele el día a día cuando escucho que critican la vida de un policía, todo trabajo tiene su defensa, todo trabajo, como ya lo dije alguna vez, tiene un gremio que los respalda lo que corresponde y lo que no corresponde. Esa es la parte que a mí me duele, que acá los chicos están demasiado criticados, en sí el uniformado ya no es como antes que se respetaba la imagen de un policía, ahora están en boca de todo el mundo, están pendientes de lo que hace mal y muchas veces no se dan cuenta, en el caso de mi hijo, perdió la vida por nada, que a nosotros no nos quedó nada, nos quitaron la presencia física y te quedas con la mano vacía porque la vida no se reemplaza con nada. Claudia, más que haya partido de un jefe, no es decir que el comisario mayor Ascona se haya fijado mucho, un hombre exigente como era Ascona como jefe, se haya fijado mucho en su trabajo cotidiano, en la labor de Juan Marcelo. Sí, él fue uno de los jefes que estuvo en los comienzos de la carrera de Juan y sí, Juan era un chico muy dócil, fue dócil como hijo, fue dócil dentro de la institución, era un chico que acataba todas las órdenes, siempre yo ahora cuando me quedan sus recuerdos veo las notas que tenía, muy buenas calificaciones siempre y bueno, creo que el mejor que nadie hacer este gesto, tomaré la iniciativa porque fue el único que inició el pedido ante el consejo, si bien en los comienzos fue cuando pasó lo de Juan, sus hermanos, su grupo de amigos, habían empezado a recolectar firmas, yo me quedé con esos papeles, después van pasando los días y eso se va perdiendo. Y bueno, cuando me comunicó el jefe que había hecho eso, sí, me sentí con mucho orgullo porque el mejor que nadie dentro de la institución sabía quién era Juan. Yo te he contado recién que en una nota que se difundió por Radio Ciudad se hablaba de que el juicio va a ir en el 2016, ¿a ustedes no le han informado nada de esto? No, todavía no, yo ayer estuve con nuestro abogado y bueno, no teníamos ninguna notificación todavía yo hace poco tiempo fui a ver por qué era tan larga la espera, tanto de que pasaran los meses y los meses y bueno, faltaban jurados de jurar testimonio, algo por eso pasó para el año que viene. Bueno, ya se larga la espera pero la justicia llegará al final, ¿no? Y sí, yo creo que sí, para uno como familia se hace eterno porque ese es el miedo más mío que voy a ver cosas que no quiero ver, voy a escuchar cosas que no quiero ver si en fin no me cambia el concepto que tengo de mi hijo. Uno sabe que se inventan situaciones que ahora lamentablemente que es lo que me tocó vivir el único pellejo que importa acá es el que quedó vivo. Es como que el que está muerto, muerto está, como dice el dicho. Y bueno, la defensa a veces prepara las situaciones para que el defendido tenga la menor condena posible que es lo que creo que no sea así porque están todas las pruebas, todos los testimonios, mucha gente, testigos y todo, así que espero que sea la condena máxima la que merezca este delincuente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.